Pero nosotros trajimos las mejores empanadas al piso, una de las campeonas del año 2015. Por supuesto está acompañada por el director de turismo del municipio de Famaillá, Daniel Acevedo. Profesor Daniel Acevedo. David Acevedo. Año 2015, ella era la responsable de estas riquísimas empanadas que estamos mostrando acá. Acá, miren, vamos a poner... Hoy merendamos en Todo Pasa con las empanadas más ricas. Están en Famaillá, señores. Ana Ribadero, campeona de 2015 y el profesor David Acevedo, director de turismo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación, Laura. Y te veo ahí ya preparada. Yo ya me puse la camiseta, sí, ya estamos listos para correr porque también. Vamos a hablar del festival de la empanada y de Famaillá Corre, que es este fin de semana, yo ya tengo puesto mi camiseta, el domingo me pongo las calzas, los cortos, y bueno, vamos a ver si participamos. Bueno, profesor, cuénteme un poquito detalles sobre la maratón y después hablamos del festival. Bueno, buenísimo. Sí, la verdad que muy contento. Esta es la tercera edición que llevamos a cabo la maratón Famaillá Corre 2023. En este caso nos apoya el Ministerio de Turismo de la Nación, porque bueno, dio el esfuerzo que se hizo y ahora ya tenemos casi mil encriptos para la maratón, que nació en plena pandemia. ¿Mil encriptos? Sí, 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 nació en plena pandemia, con todos los protocolos, las llevamos a cabo hace dos años atrás. Así que bueno, ahora ya para celebrar nuevamente una edición más, la tercera, donde se va a desarrollar, porque tiene una particularidad. El recorrido es por todos los lugares turísticos que tiene la ciudad de Famaillá, el Parque Temático Histórico, la Galería de la Veneración, el Parque Jurásico, el Museo Asilo Abierto que tiene nuestra ciudad también. Así que bueno, vienen maratonistas. Es una oportunidad única, profesor, de fusionar toda la cultura que tiene Famaillá con el deporte. Sí, exactamente, lo que se conoce se quiere, entonces queremos que los tucumanos que vayan a correr la maratón de Famaillá conozcan también nuestra ciudad y los turistas, los maratonistas que vienen de otras provincias también, porque vienen de Santiago. Van a participar corredores de otras provincias. Sí, sí, porque son 4K, que es participativa. Sí. Bueno, esa estoy inscripta yo, la participativa. Yo te veía la 10K, que es la competitiva. Ah, ¿me anotaste en la 10K? Sí, sí, con todo el chip, tienen chip. Ah, bueno. Así que ahí está. Voy a ver si mi profe, mi entrenadora personal, Bani Barra, me puede animar a la de 10K. Así que, bueno, ahí están los recorridos. Estos son los recorridos. Exactamente. Y, bueno, va a haber feria de emprendedores, va a haber show artístico también, va a haber sorteos de entradas para la fiesta nacional de la empanada entre los participantes. Así que tienen tiempo de inscribirse en Turismo Famaillá, en el Instagram y en el Facebook. Es cupo limitado. Es cupo limitado, por supuesto. Pero, bueno, hay todavía cupo hasta mañana, así que el que no se inscribió se puede inscribir ahora. Bueno, va a participar en una maratón familiar también, aparte de ser competitiva. Está creciendo y es una de las más importantes. Y yo creo que, al ser apoyada por el Ministerio de Turismo de la Nación, ya forma parte esta maratón dentro del circuito turístico. Sí, sí, exactamente. Es ya un evento deportivo, un evento de reunión muy importante ya a nivel provincial y ahora a nivel nacional. Y la remera está espectacular. Está buenísima, sí. Yo voy a desfilar con esto en minutos. Buenísima. O sea, cada participante tiene su remera. Cada participante. Te vas a inscribir, te entregan la pechera, la pechera. Entregamos todo el kit. El kit. Exacto, el kit del evento deportivo. Y, bueno, se lleva esta linda remera también. Y nos tenemos que estar preparados para ese día. Sí, se puede caminar. Ahí también es una maratón inclusiva que van las personas con discapacidad con su lazarillo también. Y la familia en sí. Y toda la familia en sí. Y disfrutar de los lugares turísticos que tiene nuestra ciudad. Bueno, reiteramos entonces, profesor, este domingo 27. Domingo 27 en el Parque Temático Histórico, en la Esplanada del Cabildo. A partir de las 15 horas en la Maratón Familia Corre. Bueno, y van a sortear entradas para el Festival de la Empanada. Nos vamos ahora a hablar del Festival de la Empanada. La campeona. Una de las tantas campeonas. Porque ella forma parte de esa grilla maravillosa de mujeres que nos representan, ¿no? A nivel local, nacional e internacional. Porque estas empanadas han recorrido el mundo. 2015, Anita, contame un poquito. ¿De qué son? ¿De qué me trajiste? Bueno, acá te traje de matambre y de pollo. Son una de las variedades que traje. Dos variedades, pero en sí tenemos más. De matambre, de pollo, de mondongo, de verdura. Así que, pero ansiosa porque el domingo lo queremos esperar, invitar también. Porque nosotros los emprendedores trabajamos todos los domingos y sábados en Famayá. Claro. Así que yo tengo también mi local ahí en el parque temático y donde estamos todos los emprendedores ya preparándonos para el domingo. Claro. Anita, mirá, yo voy a agarrar esta. Este repulgue, ¿qué es? Es de pollo. Es de pollo. Es súper reconocido. ¿Cuántos repulgues tiene que tener la empanada de pollo? Depende. Yo la hago de tres. ¿De tres? Sí, sí. ¿Con las? Sí, con las orejitas y tres repulgues. Y tres acá. Bien. Sí, sí. Esa es de pollo. Y la, bueno, la tradicional. Y la tradicional, la de matambre. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos son? Porque viste que está el secreto de cuántos son los repulgues. Supongo que en la hora sabe repulgar. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Nací de criada en el campo, imagínate, en Gobernador Garmendia, mi mamá me ponía a repulgar. Ahora nosotros estamos ya en la fiesta de la empanada. Sí, sí. La 44 edición de la fiesta de la empanada. Entonces ahí, la participante tiene que hacer los trece repúblicos. O sea, son treces. Son treces. Sí, tiene una connotación religiosa que son los doce apóstoles y Jesucristo. Apóstoles y Jesucristo, mirá. Sí, sí. Está dentro del reglamento que tienen que tener los trece repúblicos porque el jurado los cuenta uno por uno. Ah, mirá. Sí, sí. Evalúa ese día la masa, la presentación, el picadillo, cómo está, cómo está preparado. El picadillo, todo a vista ahí del jurado. Cortado a cuchillo. Y empanadas de piernas abiertas. Está bueno. Exactamente. No voy a poder comer. Encima le puse pantalón blanco porque si vos la abrís a esta empanada, no se hace esto. Pero la haces así. Mirá lo que es. Mostrame lo que es esas empanadas de matambre. De Ana Ribadero, campeona de la empanada de Fama y Ya 2015. Tiene su puesto, la pueden buscar. Allá le damos a los chicos al encontrón. Bueno, y lleva, a ver, contame un poquito, Anita, cómo es la empanada tucumana. Porque mi mamá, nosotros, a mí me gusta particularmente ponerle papas. No. No es con papas. No, no, no. Pero bueno, ese es el gusto de cada uno. Pero la empanada tucumana en sí como es. La empanada es nuestra, la tucumana. Las mejores son de matambre cortado a cuchillo, cebolla blanca, huevo y cebolla verde. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Y el caldo de que uno va a servir, el matambre, es el que uno le pone cuando se cristaliza la cebolla. Entonces, ese es el secreto de que la empanada tiene que salir jugos. El huevo es fundamental, ¿no? El huevo, sí. Sí, porque una empanada tiene que tener cebolla verde, como acá veo, cebolla verde y el huevo. Si no, no sería la empanada tucumana. La empanada tucumana, claro. Y la que lleva papa es la... Las salteñas son las... Las santegueñas por ahí también. Sí, las santegueñas tienen papa, después el paso de uva también las santegueñas. Todo eso. Sí, sí, sí. Pero esta es la verdadera empanada. La nuestra tiene solamente matambre, cebolla, huevo y cebolla verde. Desde el 2015 cambió, ¿verdad? Desde el 2015, sí. Bueno, para mí es un placer poder salir y hacer degustar las empanadas, que he tenido el orgullo de participar en el año 2015. Y hasta ahora llevo muy en alto lo que son nuestras empanadas de fama allá. Profesor David, ¿hay hombres que también participan? Sí, incluso en el último campeonato... Contame, sí, sí, eso. Participaron cinco varones y uno entre las 30 participantes. Y salió primera vez en 43 años, salió un hombre. O sea que los hombres también salieron conciertos. Claro, entonces hay un campeón de la empanada. Exactamente, el último campeón es Juan Carlos Reynoso, que es el primer hombre campeón nacional de la empanada. Bueno, me lo vas a traer... Lo traemos antes que empiece el festival. Antes que empiece el festival. Porque eso también hay que resaltar, ¿no? Antes decían, bueno, no, la campeona, las mujeres que se tienen que presentar solamente tienen que ser en el concurso mujeres. Pero ¿por qué no también dar la oportunidad a los hombres que cocinan? Y hay grandes chefs, o usted me va a decir. Sí, y dijiste algo muy importante, que también las mujeres emprendedoras, los hombres emprendedores, también hay 80 familias en Famayá que tienen su puesto de la empanada y trabajan... ¿80 familias? Exactamente, viven de la empanada de Famayá, viven de la empanada tucumana. Y bueno, no solamente ayudan a su familia con el mantenimiento, el sostenimiento familiar, sino viven de eso. Entonces es muy importante la empanada de Famayá, muy importante la empanada tucumana para nosotros, porque es un emprendimiento fundamental ahí en nuestra ciudad. Imagínate, 80 familias que venden a todos los turistas, a todos los visitantes, a todos los tucumanos nuestra empanada. Bueno, profesor y Anita, muchísimas gracias. Los invitamos entonces para este fin de semana, domingo 27, Fama y Ya Corre. Y la fiesta nacional de la empanada, 8, 9 y 10 de septiembre, ahí en el predio Simeón y Eva, Emilia Mernes, qué locura, Lázaro Caballero, los tequis, así que bueno, la mancha de Rolando también. Llamar, qué bueno. Así que bueno, le invitamos a todos los tucumanos a... ¿Las entradas cuándo comienzan a la venta? No, la semana antes comienzan a las 20 ahí en el predio. Bien, con tarjeta de crédito, ¿va accesible para poder pagar? O va a haber una entrada única. Es una tarjeta muy popular, de 2.000 pesos, así que bueno, va a haber promociones también, así que se pueden acercar ahí al predio para comprarlas. Bueno, y yo me voy el fin de semana a correr. La 10 nada más, me quedo en la participativa. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Nos vamos a llevar las empanadas aquí con los chicos allí al control. Vamos con más información.